Las pruebas son con PCR, yo las veo positivas, y era uno de los llamados, el clamor que teníamos como colegio médico, y nos agrada que estén en esa tesitura, que estén en ese estado de ánimo, pero vuelvo a insistir en que si las pruebas que van a hacer son pruebas rápidas, sencillamente nos van a tener de frente de nuevo, porque esas pruebas han demostrado que no sirven más que para echarla al zapacón. Las pruebas rápidas son de control, no son para detección. Una vez que una persona ha dado positivo, con una prueba rápida se puede determinar el tipo de inmunoglobulina que en ese momento esté presentando, y saber si ya se volvió un caso crónico, tú me entiendes cómo sucede. Pero eso no es una prueba para tomar medidas, son pruebas de ese tipo. De modo de que estaremos pendientes, porque si no son PCR, el colegio médico estará de frente, porque entendemos que entonces lo que se está buscando es un chivo expiatorio para no tomar las medidas, y sabemos que hay muchos sectores interesados en que no se tomen medidas aquí en Nahuatl, porque están pensando más en lo económico que en la salud de este pueblo. Nosotros como colegio médico vamos a seguir demandando, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir insistiendo. No nos vamos a descansar hasta que en Nahuatl no se tomen las medidas pertinentes que nosotros hemos pedido desde el inicio de la gestión. No nos vamos a descansar hasta que en Nahuatl no se tomen las medidas.